Berto Carlos Más de cuatro décadas de historia Canciones para recordar Roberto Carlos Llame ahora Ordes más importantes en la carrera del Rey de Brasil Una oportunidad para revivir y disfrutar de estos éxitos eternos Grandes éxitos La colección más completa del ídolo Roberto Carlos Para ordenar, llame al número que está en pantalla 1598 más 495 de manejo y envío Para recibir el álbum edición especial con lo mejor de Roberto Carlos El principio Liky Liky Liky